la novena semana de la casa de los famosos estuvo llena de sucesos inesperados es una broma verdad ya todos están concentrados en el juego y no importa quién se lleven por delante si te la perdiste aquí te compartimos los mejores momentos de esta telenovela de la vida real diego madison y ailín se enfrentaron en el zoom quién debe salir de la casa de los famosos eres tú ailín esta vez le tocó ailín despedirse de la casa convirtiéndose en la octava eliminada aleida la recibió en el estudio con reclamos sabes por qué me dolió porque yo en tu lugar no lo hubiera hecho mientras que rey grupero la sorprendió con flores y muchos halagos quiero que sepas que aquí afuera también estuve siempre allí al pie del cañón con otra que fue sorprendida con flores fue daniel arturo preparó una linda velada para reconquistar la idea es que te sientas contenta cómoda feliz pero en vez de ser una velada colmada de amor yo jamás estaría una grosería de esas bueno bueno eso se vio se convirtió en una cena llena de quejas y verdades dolorosas no te quedo con lo que tú estás quieres que te quieras entonces no bajo no va a jalar esto nunca ni adentro no fuera y los habitantes quedaron en shock al enterarse de la ausencia de dania nada más queríamos saber todos especularon sobre su paradero hasta que finalmente descubrieron todo lo que pasó quieren saber en dónde está dania dania fue seleccionada para un intercambio con la casa de brasil y en su lugar los famosos le dieron la bienvenida a que no hables voy a ofrecer tomar tequila osmel recibió dos sorpresas en la novena semana la primera le encantó ya que su querida amiga lupita ferrer lo visitó la segunda sorpresa no fue para nada de su agrado y es que por primera vez resultó nominado osmel tú sí estás no esperábamos que se fuera a enojar tanto y juntos mel quedaron nominados pepe madison arturo jose y pati esta última fue salvada por el líder de la casa raúl me gustaría con el mismo abrazo que ella dio que salió nominada darle un abrazo y quitarle esa eliminación a pati quien de los cinco nominados se convertirá en el noveno eliminado no te pierdas la casa de los famosos esta noche a las 7 pm 6 centro por telemundo y i y y Gracias.